Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en su programa. Mil saludos a la mesa y a la audiencia. No, mil gracias a usted por escucharnos porque tenemos la preocupación de lo que está pasando entre Estados Unidos y China, que está creando un revuelo muy grande. Parece que las bolsas ya se tranquilizaron. Inclusive el Dow Jones está volviendo a subir, pero la gente sigue pendiente. ¿De cuál va a ser el desarrollo de estas idas y venidas? Es decir, acciones y retaliaciones entre las dos grandes potencias económicas del mundo. ¿Cuál es su visión sobre ese particular, Alberto? Pues doctor Fernando, yo creo que es importante diferenciar dos cosas. Aquí hay una guerra fría a la cual nos vamos a tener que acostumbrar, doctor Fernando, porque es muy probable que esto sea una cuestión de décadas de aquí en adelante entre la rivalidad entre Estados Unidos y China para ver quién va a ganarse, digamos, el galardón como el país con mayor avance en las nuevas tecnologías. Llámese artificial intelligence, machine learning, toda esta cantidad de cosas que suenan a chino, pero la mayoría de nosotros que no entendemos mucho de computadores, pero que son los que estamos viendo el mundo. Entonces aquí hay una batalla de guerra fría que no tiene reversa y que se va a mantener a futuro porque la Casa Blanca quiere evitar que China se vuelva dentro de 10 años la potencia mundial en todo lo que tenga que ver con tecnología. Y Pekín tiene organizado todo su pensamiento alrededor de ese objetivo, de ver cómo llega a ser la máxima potencia del mundo en términos de tecnología. Esto me parece mucho a mí como la carrera que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién llevaba primero a una persona a la luna, ¿no? Me parece que hay un símil bastante importante desde ese punto de vista. Entonces, esa parte nos tenemos que acostumbrar, doctor Fernando. La segunda parte de la ecuación que creo yo que es la más importante es la que tiene más que ver con el corto plazo, que es los aranceles que la administración del presidente Trump podría poner para toda la ropa y los tenis y los productos de consumo masivo que vienen de la China hacia Estados Unidos por la intención de la administración del presidente Trump de lograr que muchas empresas devuelvan sus fábricas a Estados Unidos en vez de producir en la China. Y por eso, por ejemplo, ayer salió, o anteayer, salió una carta muy fuerte de Nike, el mayor productor de tenis alrededor del mundo, básicamente pidiéndole, por el amor de Dios, a la Casa Blanca que entendía perfectamente todas las cuestiones que tengan que ver con seguridad nacional y con espionaje y todas esas cosas. Eso Estados Unidos tiene que defenderse. Pero Estados Unidos no puede pretender devolver las fábricas que hacen los tenis en Vietnam y en China para que se hagan en Alabama o en Louisiana. Porque la verdad eso no tiene ninguna lógica, doctor Fernando. Estados Unidos está en un nivel de desarrollo donde se tiene que enfocar en cosas que hace muy bien. Por ejemplo, producir películas como Los Avengers, que produce Disney, y que el primer fin de semana ganó 1.200 millones de dólares, imagínense, en tres días no más. Eso es una gran empresa de Estados Unidos. El cine moderno, un ejemplo. Google, Facebook, Twitter, Amazon, todas estas empresas de Estados Unidos que son los líderes mundiales en tecnología, necesitan poder competir en Asia y necesitan poder entrar en la China. Y ese enfoque de algunas personas dentro de la administración Trump de pensar que los tenis se tienen que hacer en Estados Unidos porque si no hay problemas de seguridad nacional, realmente suenan a mercantilismo puro y duro y eso es lo que genera tanto estrés dentro de los mercados financieros, doctor Fernando. Es bastante obvio, ¿no? Bastante obvio y esa posición de los Estados Unidos había sido nítida. Yo reduzco mi producción de bienes porque estoy poniendo a girar mi economía sobre temas muy distintos y mucho más importantes y mucho más rentables. Es la cuestión de las igualdades y de las comparaciones en los mercados. Es decir, el que puede producir café para exportar, pues produce el café para exportar y el que puede producir tecnología de punta como los Estados Unidos, pues produce la tecnología de punta. Cada uno produce lo que tiene y compite con los demás en planos de igualdad y en planos de proporcionalidad. ¿Pero qué efecto produce eso en los mercados, Alberto? ¿Ya estamos en momento de tranquilidad o vamos a poder convivir con esa guerra fría? No, doctor Fernando, no estamos. Yo se lo vengo diciendo a mis clientes, a los fondos en Londres, en Colombia, en Chile, en Perú, en Los Ángeles, en Nueva York, los fondos que hablan conmigo me preguntan exactamente lo que usted me acaba de preguntar, doctor Fernando, y yo les contesto, no, esto no se ha acabado. Yo hasta que no vea una firma del presidente Trump y del presidente Xi en una especie de arreglo plurianual sobre el comercio internacional, no voy a tener tranquilidad sobre la perspectiva de los mercados. ¿Por qué? Porque, doctor Fernando, esto es una pelea que está, digamos, los ánimos están altos, son dos personas que se están insultando, se están insultando ya apenas a 10 centímetros de distancia. En cualquier momento alguien saca la mano y da una cachetada o da un puño y todos sabemos que cuando pasa el primer puño ahí sí se sale todo de cauce y puede pasar lo que sea. Porque la violencia comienza y eso no quiere decir que vaya a haber violencia en este sentido, esto es un símil básicamente, pero lo que yo creo que puede pasar es que si Estados Unidos y China no logran encontrar alguna especie de lugar común en los próximos semanas, meses, para evitar que suban los aranceles de todas las importaciones y exportaciones de los dos países a 25%, vamos a tener un problema muy grave porque ahí sí los chinos van a comenzar a utilizar lo que yo llamo el botón nuclear dentro de esta guerra de comercio. Porque es que la guerra de comercio hoy en día, doctor Fernando, no es una guerra de comercio. Es una guerra de expectativas y es una guerra corporativa. ¿A qué voy? Bueno, si Estados Unidos decide avanzar con esto, con los aranceles a todas las exportaciones de China, los chinos, yo conociéndolos porque sé perfectamente cómo son y son muy orgullosos, no se van a quedar sentados y van a aceptar las circunstancias. Eso no va a pasar. Ellos van a reaccionar. ¿Y cómo van a reaccionar? Van a reaccionar boicoteando los negocios de las empresas norteamericanas que trabajan en China. Apple. Apple depende 55 mil millones de dólares de los 250 mil millones que va a ganar Apple en el 2020 en términos de total de ventas. Apple va a vender 250 mil millones de dólares en el 2020. De esos 250 mil millones de dólares, 55 mil millones van a venir de lo que se llama Greater China, que es Taiwán, China continental y Hong Kong. Si China decide hacer un boicot, esos 50 mil millones que hayan para Apple se van a desaparecer. Y la acción de Apple va a tener que comenzar a moverse en el mercado de Nueva York como una empresa que no vende 250 mil millones de dólares, sino vende 200 mil millones de dólares. Y eso va a implicar una caída muy fuerte en el valor de las acciones de Apple. Y Apple es una empresa que tiene todos los fondos de pensiones en Estados Unidos. Entonces, la gente en Estados Unidos va a ver cómo su balance en su cuenta de retiro se reduce en un 30, 40 por ciento por culpa de la guerra comercial. Eso va a generar un efecto muy negativo en la confianza del consumidor de Estados Unidos, que va a generar una caída del crecimiento de Estados Unidos y podría generar una crisis mundial sin precedentes. ¿Por qué estoy tranquilo yo al respecto? Víde que esto no debería suceder, doctor Fernando. Porque yo creo que el presidente Trump se quiere reelegir. Y yo creo que el presidente Trump, para poderse reelegir, necesita que el mercado en Estados Unidos no esté mostrando caídas interanuales del 30 por ciento. Porque al norteamericano no le va a gustar ver que su cuenta de retiro valga menos y su casa valga menos y la economía crezca menos, porque entonces van a decir, Trump nos dejó una economía muy buena, pero ya no está tan buena. Y entonces, pues, démosle la oportunidad más bien otra vez al Partido Demócrata. Yo tengo que pensar, doctor Fernando, porque sería imposible pensar que esto no lo han pensado las personas de la Casa Blanca, que una vez hacen ellos esta matemática, pues dicen, pues démonos, mantengamos un rato más los insultos, tratemos de conseguir algo mejor de los chinos, pero ya cuando la cosa se esté saliendo de cauce, firmemos y salgamos de este problema de una vez por todas. Bueno, esa es la expectativa, eso es lo razonable, ojalá eso razonable ocurra. Hay que poner de presente que los Estados Unidos están viviendo el mejor momento de su historia económica, pleno empleo, súper pleno empleo en los Estados Unidos, el que recorra Estados Unidos es lo que nos cuenta en todas partes, el now hiring, ahora contratando gente, contratando gente, necesitamos ayuda, inclusive ayuda están contratando en las tiendas y en los almacenes de la Florida, en época que no es de temporada, ya pasó la temporada y siguen buscando gente, de modo que en eso no puede estar mejor la economía de los Estados Unidos, no puede estar mejor en las cifras de las inversiones, el Dow Jones se ha vuelto a recuperar, no sé qué pase hoy, pero se ha vuelto a recuperar y está otra vez cerca de los 26 mil puntos, que es un punto de referencia muy importante. Entonces, arriesgar eso en una guerra con China que uno no sabe para dónde va, pero eso con Huawei, por ejemplo, ¿es parte de esa guerra o eso es una cosa específica contra esa firma china para favorecer a una firma norteamericana? ¿Cómo interpreta usted ese tema? Porque es un súper gigante de la China y que los Estados Unidos la están golpeando muy duramente y las empresas de servicios de Huawei americanas ya se le fueron. Google y las demás y Android y no sé cuántas le dijeron con usted no trabajo más. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Pues en cierta forma sí está atado, pero no completamente, doctor Fernando. Lo que me han contado, los que saben mucho más que yo, es que esta información sobre lo que estaba haciendo Huawei ya la tenía en la Casa Blanca hace bastantes meses y que lo que estaba dispuesto a hacer Trump y la administración, la administración Trump era pues tratar de lidiar esto más bien por debajo de cuerda, lidiar con esto por debajo de cuerda bajo la condición de que se llegara a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque es que hubo una comisión, doctor Fernando, que hizo el análisis y efectivamente Huawei estaba haciendo cuestiones que estaban buscando interceptar, digamos, espiar en Estados Unidos. Y la comisión de cinco sabios, los cinco votaron a favor de que efectivamente había indicios que Huawei estaba tratando de hacer cosas indebidas. Y doctor Fernando, a mí eso no me parece, no me extraña ni un poquito, porque si hay algo que me queda claro a mí, es que los chinos sí tratan de espiar en Estados Unidos y tratan de robar la tecnología de Estados Unidos. Eso es un hecho. Yo creo que no hay nadie lógico que esté dispuesto a controvertir esa visión. Pero la pregunta del millón es cómo se arregla, doctor Fernando, o destruyendo a Huawei o tratando de hacerlo de una forma más política, etcétera. La administración Trump estaba tratando de hacerlo más político, pero cuando se rompen las conversaciones otra vez hace un par de semanas, pues entonces Trump dice, pues saquen eso de una vez y así le generamos más presión a los chinos. Entonces creo que en ese sentido es una cuestión geopolítica, pero claramente para la situación de la multinacional de China esto es un problema brutal, porque imagínense, doctor Fernando, que ya no puedan utilizar los teléfonos de Huawei el sistema operativo Android. Eso es un problema gravísimo, porque entonces las personas van a perder su capacidad, digamos, de guardar las fotos, de tener la música en su celular, etcétera. Entonces la situación de este gigante de la China es muy complicada, y yo creo que al ser tan complicada en cierta forma le pone más presión a los chinos a negociar y Trump, como decía antes, yo también pues debería negociar porque quiere ganar las elecciones en noviembre del 2020. Entonces todas estas circunstancias, digamos, para mí todos los caminos llevan a Roma, en que Roma, el único Roma posible acá, doctor Fernando, desde el punto de vista de optimización para las dos partes, es que se llegue a un acuerdo. O se llega a un acuerdo pronto, o Estados Unidos pierde mucho porque la acción de Apple se va para el diablo, China pierde mucho porque Huawei está en una situación indivible y la economía crece menos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el mejor escenario para ambas partes es firmar. Por lo tanto, deberían, deberían firmar. Es lo que esperamos, que haya una firma, que haya paz y que las cosas vuelvan a sus cauces naturales en el entendimiento de que hay dos gigantes que se están mostrando las uñas y los dientes. Y hay un hecho que yo no sé por qué no ha sido mencionado. ¿Cómo logró Japón su colosal desarrollo industrial de hace cuántos años? Si no fue quedándose con los avances tecnológicos de los Estados Unidos y lo mismo Corea. ¿Y cómo hicieron? Ellos no se inventaron toda la tecnología de los televisores y toda la tecnología de los aparatos de uso doméstico y empezaron a competir y de los automóviles. Ellos partieron de una base que era la tecnología americana y que yo recuerdo nadie habló de una guerra comercial con Japón o con Corea. Exacto. Eso es un punto muy importante. Bueno, hubo en algún momento bajo Reagan una actitud un poco más delicosa con las exportaciones de carros de Japón a Estados Unidos pero eso eventualmente también se llevó a un acuerdo después de unos momentos complicados en esa relación. Y hoy en día digamos Japón también obviamente está mucho más cercano a Estados Unidos en términos de propiedad intelectual que lo que está China. que es una de las cosas que muchos argumentan que por eso es mejor hablar con China porque eventualmente China como tiene tanta tecnología de punta hoy en día digamos lo que es Alibaba por ejemplo Alibaba necesita que China se vuelva un país donde se respeten más los derechos digamos los derechos de la tecnología de los derechos de autor digamos porque ya es tecnología de punta creado por ellos y pues también la quieren proteger entonces digamos que el desarrollo económico trae la obligación de volverse mucho más respetuoso con los derechos de autor y con las patentes y con todas estas cosas y poco a poco yo creo que China va avanzando allá. Si me permito doctor Fernando una cosa que también me parece muy importante que la audiencia sepa porque no lo dije pero hay una hay una cosa que está comenzando a sonar esta mañana el presidente de China el señor Xi estuvo ayer visitando una mina en una provincia de China una mina de minerales raros o sea minerales de esos que en inglés se llama rare earth es básicamente esos minerales muy escasos en el mundo de los que nadie ha oído hablar nunca pero que componentes muy pequeños de esos minerales van por ejemplo en las baterías de los carros Tesla o van en las baterías de los celulares o van en los chips específicos el mayor productor del mundo doctor Fernando de estos minerales extraños de los famosos rare earth es China 80% de los productos de esos minerales se producen en China y Estados Unidos importa una cantidad brutal de esos de esos de esos minerales y lo que están diciendo esta mañana es que la visita del presidente Xi ayer a esa mina era un mensaje subliminal al presidente Trump diciéndole mira mi estimado si quieres peleamos pero si tú te pones también muy agresivo entonces yo voy a prohibir que se exporten estos minerales y esa situación generaría un problema brutal desde el punto de vista de empresas como Tesla como como los productores de chips norteamericanos chips para computadores pues entonces digamos que aquí hay un ajedrez bastante interesante sobre sobre lo que podría o no podría pasar en la siguiente fase de la guerra comercial asumiendo que para este 28 de junio cuando sea la reunión del G20 en Osaka en Japón no haya humo blanco esperemos que lo haya y esperemos que no estalle esta guerra están hablando también de unos minerales raros que aparecieron en Venezuela y que Venezuela sería el primer depositario de estos minerales raros y por ahí más interés de China y de Rusia en Venezuela en fin el ajedrez del mundo es un nuevo ajedrez como usted lo llamó Alberto no cabe ninguna duda esperamos que ese ajedrez se resuelva sin jaque mate para ninguna de las partes o para las dos que se maten ambos en la batalla Alberto Bernal muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad que se maten